Tarea, hacer manualidades. Ahora hagan parejas. ¡Hacemos un buen equipo! Debe ser cinturón negro en procrastinación. Nunca había visto a nadie dominar el arte del no hacer nada de forma tan impecable. Me encantaría ayudar, pero mi entusiasmo se está tomando un descanso. Estaré de vuelta luego de dormir un poco. ¡Oh, no! ¡Me quedé dormido! ¡No, LOL! Oye, ¿qué estás buscando ahí? ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Traté de advertirte. ¡Guau! No había visto esto hace mucho tiempo. ¡Mira! Mi álbum escolar. ¿Álbum escolar? ¿Qué tienes ahí? Nada interesante. ¡Mira esto! ¡Qué foto tan graciosa! Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. ¡Hoy haremos un solvente! ¡Mezclen todo con cuidado! ¡Liza! ¡Veo que estás lista para demostrarle a toda la clase cómo mezclar las sustancias correctamente! ¡Pasa al frente! ¡Sí, no hay problema! ¡Está bien! ¡Puedes empezar! ¡Y eso te convierte en una buena estudiante, Liza! ¡Eres una profesora de verdad! ¡No habría logrado de no ser por esa profesora! ¿Y qué tienes allí? ¡Oye! ¡No hay nada que ver ahí! ¿Está bien? ¡Entonces! ¿Por qué lo escondes? ¿Qué pasó en esta foto? Sí, esa... Ya sabes. ¡Ay, bueno! Déjame explicar. ¡Escuchen! ¡Hoy tomaremos la foto principal! ¡Así que mejor organícense! ¡Oh! ¡Pero, ¿por qué estás sentado ahí sin hacer nada? ¡Ay, qué debería hacer! ¡Bien! ¡Al menos sátate los cordones! ¡Estamos tomando las fotos! ¡Ay, ok! ¡Lo siento! ¡Oye, pero! ¿Cuál es la tarea, amigo? No tengo ni idea. Mejor pregúntale a alguien más. Muy bien. Todos vengan rápido al frente. Ahora vamos a tomar la fotografía. Es un recuerdo para toda la vida. Sí, por supuesto. Preferiría olvidar ese momento. Y dime, ¿qué pasó en esta foto? ¡Qué es tan gracioso! ¡Qué es tan gracioso! No está bien. Te lo diré todo. Pero ahora para de reír. ¡No! Luce realmente hermosa hoy. No hay palabras que te describan. ¡Oh, suficiente! Esto es por el día de la foto. ¡Wow! ¡Laisa tiene un hermoso vestido! ¡Quisiera uno igual! ¡Vamos a tomar todos una foto juntos! ¡Oigan! ¿Qué hacen? ¡Yo debo estar al frente! ¡Tú por aquí y tú por allá! ¡Todo está bien! ¡Podemos empezar! ¿Qué hacen? ¡Dejen que me ponga al frente! ¿En serio quería estar en el centro de la foto? ¡Oye! ¿Qué fue lo que viste? Nunca me contaste sobre esta foto. ¿Y por qué el entrenador no me deja ir al campo? ¡Nuestro mejor jugador está afuera! ¡Y debes reemplazarlo! ¡No me falles, muchachos! ¡Puede contar conmigo, entrenador! ¡Esta es mi oportunidad! ¡No sabía que jugabas básquetbol! ¡O mejor dicho, que tú eras la pelota! ¡Oh, no! ¡No te molestes! ¡No fue todo bueno para mí en la escuela tampoco! ¡Rayos! ¡Tengo tanta hambre! ¡Dame el doble! ¡Por fin me voy a comer! ¡Empezaré por la bebida! ¿Quién hizo eso? ¡Déjenme jugar con la comida! ¡Les mostraré! ¡Justo en el blanco! ¡Valen ahora mismo! ¡No, no! ¡No está cierto! ¡Está cierto! ¡Por favor, ¡hazgo! ¡Terribles resultados! ¡Suscríbete al canal! ¡Perdedora! ¡Incluso yo lo hice mejor! ¿Quién hizo esto? ¡No puedo! ¡Puedo hacer esto otra vez! ¿Vas a reprobar de nuevo? ¿Vas a reprobar de nuevo? ¿Vas a reprobar de nuevo? ¡Mes! ¡Trato! ¡Yo te lo dije! ¡No estoy dormiendo! ¡Lo hice! ¡Por supuesto! ¡Tira a la basura tus hojas de trucos! ¡No tengo hojas de trucos! ¡Está bien! ¡Que así sea! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Nada mal, Lisa ¿Podrías no moverte? ¿Qué? ¡A sentarse rápido! ¡No tengo tiempo! ¡Au! ¡Mi dedo! ¡Ve a la enfermería! ¿Qué pasó? ¡Me lastimé el dedo! ¡Se ve bien para mí! ¡Dije que necesito una bandita! ¡Ah! 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 ¿Te duele? ¡Ah! 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 ¡Por favor, ayúdame! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Puedes darme un refresco? ¡No salgamos de aquí! Veamos qué tenemos aquí Revisaré esto ahora mismo Espera un poco ¡Excelente trabajo! Pero... ¡Empieza a limpiar! ¿Por qué ayudaste a Liza? ¿Recuerdas estas cosas en mi silla? ¡Lo veo todo! ¡Auch! De todas formas, no puedes ganar ¡Ups! ¡Ey! ¡Tú lo pediste! ¡Ups! ¡Justo lo que necesito! Tina, dibuja más carteles No te envidio, Liza ¿Qué es eso? ¡Eres completamente cobarde! Te responderé muy pronto Y ella empieza a gritar ¡Aquí viene la cobarde! ¡Ataquen! Necesitamos contraatacar ¿Qué? ¿Quién lo hizo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ug! ¡Justo en el blanco! ¡Dulce venganza! ¡Soy bonita! ¡No puede ser cierto! ¿Por qué es tan diferente al nuestro? ¡Obvio! ¡Echo! ¡Tiro! ¡Voten por mí! ¡No más lecciones! ¡Tarán! ¡Los estudiantes necesitan días de spa! ¡Liza! 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 ¡Ouch! ¡Giro! ¡Comienza la votación! ¡Vamos! 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 ¡No me toques! ¡Y el nuevo presidente es! ¿Qué? ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Mi hija se convierte en el presidente! ¡Bien hecho, hijo! ¡Gracias, papá! ¡Ese de súper! ¡U de único! ¡Ese de fracaso! ¡Oh! ¡No estiró lo suficiente en su entrenamiento! ¡Liza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Oye, oye! ¡Es hora de luchar! ¡Aquí vamos! ¡Les mostraré lo mejor de mí! ¡Oye! ¡Me parece que has perdido algo, ¿no? ¡Punto! ¡Oye! ¡Vas demasiado tarde para rendirse! ¿Rendirse? ¡Ni siquiera hemos empezado! ¡A ver cómo la atrapas! ¡La tengo! ¡Santo Jordán! ¡Genial! ¡Amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya te ensuciaste los pantalones? ¡Oye! ¡Estás haciendo trampa! ¡Eso fue genial! ¡Ay, no! ¡Fue horrible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vamos a vengarnos! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Esto las hará gritar! ¡Sí! ¡Gritar de alegría! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es tan hermosa! ¡Tiro! ¡Veo que ya has pasado al postre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi dulce amor! ¡Vamos! ¡Tenemos que abrir sus casilleros! ¿Pero por qué? ¡Porque es una gran forma de asustarlas! ¡Así que ayúdame! ¡Sí! ¡Mi tesoro! ¡La próxima vez! ¡Pídeme permiso! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Después de cenar, viene la vuelta! ¡Está bien! ¡Ya me estaba bromeando! ¡Ya basta! ¡Estoy harto de esto! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Quiero hacer las paces con Lice! ¡Ah! ¡Con ellas! ¡Ah! ¡No! ¡No hay vuelta atrás! ¡No hay vuelta atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¿Qué está pasando aquí? ¡Es su culpa! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Todos van a detención! ¡Y bueno! ¿Ya estás contento? ¡Hasta que esté perfectamente limpio! ¡Ah! ¡Todo es su culpa! ¡No! ¡Es por su culpa! ¡Ay! ¡Silencio! ¡Ustedes dos! Si logro sacarnos de aquí, ¿vas? ¿No? Ajá. Ajá. Vamos a... ¡Listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Si me permite? No esperaba, ¿qué? Bueno, son libres. ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, pequeños! ¡Nuestro salvador se merece un beso! ¡Un verdadero salvador! ¡Tú no! ¡Está bien! ¡Paz! ¡Paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, mis queridos seguidores! ¡Hice esta broma solo para ustedes! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Este es nuestro nuevo estudiante! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesitas lavarte la cara! ¡Oh! ¡Qué chico tan lindo! Haré que se enamore de mí ¡Será un videoblog genial! ¡Vamos! ¡Hola, extraño! ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué no me invitas a salir? ¡Mira qué linda es! ¡Hola! ¡Soy el nuevo! ¡Esto es un problema! Y así fue como pasó El juego apenas comienza ¡Así está mejor! Empezaré con la operación El chico lindo se enamorará de mí ¿Cómo puedo volverme una chica linda? ¡Oh, ya sé! Un hermoso vestido Lindo maquillaje Una genial manicura Y joyas ¡Muchas joyas! ¡Oh, me encanta este perfume! ¡Achu! ¡Hola! ¿Pero qué es ese olor? ¿Te gusta mi estilo? ¡No! ¡Hola! ¡Dame cinco! ¡Él no me ama! ¡Ayúdenme! ¿Trajiste lo que te pedí? ¡Sí, claro! Su cabello Una foto Y su ropa interior No me preguntes ¿Cómo la conseguí? ¿Un sándwich de queso? ¡Uuuh! ¡Sí! No le des mucho Solo necesitas usar una gota ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto funcionará ¡Lyza, Lyza, Lyza, Lyza! ¡Quiero darte un beso! ¡He creado un monstruo! ¡Mis seguidores! ¡Estoy en un gran problema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lyza! ¿Qué voy a hacer? ¡Lyza! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ok! Ven conmigo, Piro ¡Arréglalo! ¡Uuuh! ¡Qué día! Un mensaje de Piro ¡Hola a todos! Este es el videoblog de Piro Y solo es para que lo vean los chicos Esta es mi compañera de clase Lyza ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Ella es muy tonta! ¡Qué vergüenza! ¡Piro! 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 ¡Terribles resultados! ¡Suscríbete al canal! ¡Perdedora! ¡Incluso yo lo hice mejor! ¿Quién hizo esto? ¡No puedo hacer esto otra vez! ¿Vas a reprobar de nuevo? ¡Oh! Creo que mañana vas a reprobar. ¡Ya veremos! ¿Quieres apostar? ¿Qué vamos a apostar? El que pierda limpiará el salón por un mes. Trato. Yo te lo dije. ¡No estoy durmiendo! ¡Lo hice! ¡Por supuesto! ¡Tira a la basura tus hojas de trucos! ¡No tengo hojas de trucos! ¡Está bien! ¡Que así sea! ¡Oh, no, no, no! ¡Por favor, no! ¿Qué pasó? ¡No tengo hojas de trucos! ¡Nada mal, Liza! ¿Podrías no moverte? ¿Qué? ¡A sentarse rápido! ¡Oh, no tengo tiempo! ¡Au! ¡Mi dedo! ¡Ve a la enfermería! ¿Qué pasó? ¡Me lastimé el dedo! ¡Se ve bien para mí! ¡Dije que necesito una bandita! ¿Te duele? ¡Un poco! ¡Ajá! ¡Por favor, ayúdame! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Puedes darme un refresco? ¡No salgamos de aquí! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Revisaré esto ahora mismo! ¡Espera un poco! ¡Excelente trabajo! ¡Pero empieza a limpiar! ¿Por qué ayudaste a Liza? ¿Recuerdas estas cosas en mi silla? ¡Lo veo todo! ¡Auch! ¡De todas formas, no puedes ganar! ¡Ups! ¡Ey! ¡Tú lo pediste! ¡Ups! ¡Justo lo que necesito! ¡Tina! ¡Dibuja más carteles! ¡No te envidio, Liza! ¿Qué es eso? ¡Eres completamente cobarde! ¡Te responderé muy pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ja, ja! ¡Aquí viene la cobarde! ¡Ataquen! ¡Ja, ja, ja! Necesitamos contraatacar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Costó en el blanco! ¡Dulce venganza! ¡Soy bonita! ¡Guau! ¡No puede ser cierto! ¿Por qué es tan diferente al nuestro? ¡Obvio! ¡Ah! ¡Achú! ¡Piro! ¡Voten por mí! ¡No más lecciones! ¡Tarán! ¡Los estudiantes necesitan días de spa! ¡Liza! 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 ¡Giro! ¡Comienza la votación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me toques! ¡Y el nuevo presidente es! ¡Oye, eso no es justo! ¡Mi hija se convierte en el presidente! ¡Bien hecho, hijo! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Vaya! ¡Miren a ese nerd! ¡Chicos! ¿Podrían no lastimarlo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Cómics para niños? ¡Devuélvemelo! ¡Es una edición de coleccionista! ¡Miren! ¡Yo también soy un superhéroe! ¡Colecciona estas páginas! ¡Es más divertido que leerlas! ¡Oh, pobre chico! ¡Toma! ¡Esto es tuyo! ¡Te ayudaré! ¡Te lo agradezco! ¡De verdad! ¡Toma! ¡Cómprate uno nuevo! ¡Ven conmigo! ¡Escojamos un cómic juntos! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, mira! ¡Tienen el nuevo del hombre zanahoria! ¿Es una chica de verdad? ¡Guau! ¿Qué estará haciendo aquí? ¡Hola! Oye, ¿acaso ese es el nerd? Bueno. ¡Arreglaré esto para que nadie te moleste otra vez! ¡Oye! ¿Pero qué hay de mi cómic? Oye, ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Ahora vamos a cambiar tu estilo! ¡Ahora vamos a hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Puedes caminar con esta ropa? ¡Luz es genial! ¡Increíble! ¡Ahora para verte como un chico popular, debes caminar como uno! ¡Vamos! ¡Inténtalo! Oye, pero dime cómo hago eso. ¡Oh, sí! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Estamos arruinados! ¡Muy arruinados! ¿Y qué es eso, Ampo? ¿Qué estás haciendo aquí, Ned? Oigan, ya no soy ningún nerd. Ahora soy popular. Sí, mejor súbete los pantalones, chico popular. No te preocupes. Pensaré en algo. No tan rápido. Deja que me arregle los pantalones. ¿Cómo voy a convertirte en un chico rudo? ¡Dejemos que una araña radiactiva me muerda! ¿Qué araña podría morderte? Bueno, así pasó aquí. Esta cosa es realmente interesante. Eso se llama cómic. Déjame mostrarte un poco más. ¡Oye, nerd! ¿Quieres que te rompa otro de tus cómics? ¿Qué? ¡Lyza! ¡Hey! ¿Quieres leerlo? Pues quédatelo. Ya lo leí. ¡Lyza! ¡Hola! ¡Mira el cómic que encontré! ¡Nerds! ¿Qué? ¡Ay! ¿Esas son Lyza y Tina? ¿Qué están haciendo? ¡Mira! ¿Qué está pasando aquí? ¡Directora! ¡Tu hija está faltando a clase otra vez! ¿Lyza? ¡Esto es demasiado! ¡Te está saltando a las clases! ¡El examen es dentro de tres días! ¿Tres días? Quiero decir, todo estará bien. Yo paso. ¡Te enseñaré quién manda! ¡Qué aburrido! ¡Me haré una selfie! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Quién? ¡Oh! No importa. ¿Y esto? ¡Oh! ¡Cosméticos! ¡Empecemos! ¡Mi pintalabios! ¡Mis polvos! ¡Mi rímel! ¡Todo ha desaparecido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡De acuerdo! ¡Shh! ¡Oh! ¿Está la directora? ¡Oh! ¡Bien! ¡Entonces vamos! ¿Qué estás haciendo? Me harás unas notas. ¿Y te convertirás en mí? ¡Sí! ¿Laisa? ¿Leyendo? ¡Muy interesante! ¡Sí! ¡Toma! ¡Silencio! ¡Gané! ¡Oh, no! ¡Laisa! ¡Oh! Creo que estoy en problemas. ¡Qué aburrido! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Laisa? ¡A mí! ¡A mí! ¡Laisa! ¡Ella está aquí! ¡Continúa la lección! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Yo! ¡Entendido! ¡Qué idea más genial! ¡Seguro! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Mamá! ¡Puedo explicarlo todo! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Así que... ¡Está hecho! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Comienza la prueba! ¿Tú vas a hacerme la prueba? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ve a dónde el director! ¡Oh! 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 ¡Iu! ¡Fallé otra vez! ¡Ah! ¡Si yo fuera el director! ¡Ah! ¡De hecho quiero convertirme en el director! ¡Director! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Por qué estoy en la oficina del director? No, esto no puede ser cierto. ¿Soy el director de la escuela? ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Sí, soy el director! ¡Atención! ¡Saludos a todos! ¡Soy el nuevo director de la escuela! ¡Desde el día de hoy! ¡Las calificaciones quedan canceladas! ¿Qué? ¡Esto no puede estar pasando! ¡Sí! ¡Esto es una tontería! ¡Buen trabajo! ¡Oh, no! ¿Otra prueba? ¡Empecé! ¡Ah! 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 ¡Otro movimiento! ¡Y ya verás lo que te haré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Director! ¿Qué sucede? Recibí una queja. Todas las pruebas están canceladas. ¿Y entonces? En lugar de esta aburrida clase, veremos una película. ¿Qué? ¿Y qué pasa con las clases y las pruebas? Entiendo perfectamente tu emoción. ¡Disfruta la película! ¡Esta no puede ser! ¡El mejor director! Necesito algo de comer. ¡Buen apetite! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? No comeré esto nunca más. Lo siento mucho, señorita. Creo que tengo una idea. No más papilla. ¡No más vegetales! ¡La comida rápida es lo mejor! ¡Oh, por Dios! ¡Director! ¡Esto es la guerra! ¡Ana! ¡La comida rápida es lo mejor! ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Achú! ¡Suficiente! ¡Ja! 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 Entonces, si no resuelves la ecuación, tendrás que comer esto. ¿Seis? Eso estaba fácil. Tal vez diez. ¡No! 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 ¡Ya no quiero ser el director nunca más! ¡No! ¡Soy un estudiante de nuevo! ¡No hemos terminado, Piro! Ahora veo el problema desde un ángulo diferente. Tu problema está por llegar. ¡Danos las respuestas del examen! ¡Ah! ¡Vacío! ¿Podemos buscar otro nerd? ¡Oye! ¡No olvidaremos eso! ¡Prepárate para... Lo siento, señorita. ¿Está usted herida? ¡La llevaré con el doctor! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Es hora de alejarla de Piro! ¡Oye, espera! ¡No he encontrado la trayectoria perfecta para poder entrar al salón! ¡Ahora las matemáticas no son tan aburridas! ¡Volviste! ¡Eureka! ¡Finalmente pude calcular el área del salón de clases! ¡Guau! ¡Pongamos el dato en la fórmula! ¡Prepara tu cabeza! ¡Te regresaré al lado oscuro! ¡Hora de ser estúpido, Piro! ¿No es la antigua Mesopotamia? ¿Dónde? ¡Muy bien! Trato de esquivar esto, nerds. Atraparé a estos tortolitos. ¡Tal vez me equivoqué de casillero! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Subestime tus habilidades! ¡Ah! Oye, ¿te gustaría ir a la librería conmigo? ¡Oh, claro que sí! ¡Ah! ¡Volverá conmigo! ¿Y si no? ¡Esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Estaba sentado justo al lado de la nerd! ¡Ay! Creo que necesito quemar algunos libros ahora mismo. ¡El conocimiento y nuestro amor son más fuertes que los músculos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estaba hablando de libros! ¿Ya tenemos una lista de lectura para el verano? ¡Ah! ¡Nerd! ¡Devuélveme a mi piro! ¡Oopsie! ¡Ah! ¡Ah! ¿Podemos hablar de esto tomando una taza de té? ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¡Ese chico es enorme! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Qué rayos! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo! ¡Para! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¿Parece que aún sigo vivo? ¡Ay! Creo que no me siento bien. ¡Los perros! ¡Bien! ¡Bienvenidos a la clase! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Eres un nerd! ¿Qué? Alguien que le muestre cómo se hace. ¡Buen, chico! ¡Lo siento, viñito! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Oh! Déjame... ¡Ay! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Es mi oportunidad! ¡No! ¡Disfrútalo! ¡Oigan! ¡No! ¡Oh! 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 ¡El primer día siempre es el más difícil, ¿no es así? ¡Cielos! ¡Hola! ¡Esto será muy divertido! ¡Hola! ¡Oye, Chico! ¡Prueba esto! ¡Eres un debilucho! ¡Sí! ¡Esto es realmente vergonzoso! ¡Puedes hacer eso! ¡Sí! ¡Esa era mi favorita! ¡Tú, pequeño! ¡Hola! ¡Ha sido un niño muy malo! ¡No te preocupes! ¡Ahora estoy contigo! ¡No me estoy preocupando! ¡Aunque sospecho que debería empezar a hacerlo! ¡Me encanta estar con ustedes! ¡Nunca las dejaré! ¡No! ¡Liza, ven rápido! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, cariño! ¡Te extrañaremos! ¡Es muy pesado! ¡Mi tarjeta vence a la tuya! ¡Ay, no! ¡Ya perdí otra vez! ¡Nerds! ¡Nunca saldría con ellos! ¡Ve a presentarte! ¡No, no quiero! ¡Son nerds! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Yo definitivamente puedo ganarte! ¡Gracias! ¡No juego a esas cosas! ¡Oye! ¡Son tarjetas coleccionables! ¡Esto merece una foto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué es lo que estás haciendo! ¡Y aquí está! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Oh, no! ¡Una prueba! ¡Oh! 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 ¡Oh Oye, ¿quieres leer cómics con nosotros? ¡Sí! ¿Por qué no? No puedo entender nada de este cómic. ¡Ay, me está sosteniendo al revés! ¡Oye, mira! ¡Esa es Liza! ¡Y mira con quiénes está sentada! ¡Creo que se volvió una nerd! Bien, ahora se están riendo de mí. No te preocupes. Sí, no es tan terrible después de todo. Pues ahora algo terrible les pasará a ellos. ¡Síganme! ¿Qué voy a hacer con ustedes? Solo no nos hagas nada malo, por favor. No lo sé. Creo que no veo nada con esto. No debes ver nada. Solo confía en mí. Oye, esta es mi camisa favorita. Así luces mejor. Ahora les mostraré. Ahora les mostraré. ¡Wow! ¿Quiénes son esos chicos tan guapos que están con Liza? Ella antes estaba con los nerds. ¡Vamos a conocer a estos! ¿Por qué no los habíamos visto antes? Porque están con Liza. Es mejor estar con nosotras. ¡Puedes tomar una foto. ¡Oigan, chicas! ¡Miren aquí! ¡Oh, no! ¡Nuestra reputación está arruinada! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Quieres jugar? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Oye! ¡Hey! ¡Hora de la fiesta! ¡Hora de la fiesta! ¿Una tienda de videojuegos nueva? ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Es un juego muy raro! ¡Que cambiará tu vida! ¡Hora de jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Pasé el último nivel! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, Piro! ¡Corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial! ¡Pepperoni! ¡Delicioso! ¡Oye! ¿Y tú quién eres? Soy un genio. ¡Hola! Pero, ¿y la lámpara mágica? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es un estereotipo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Amigo, pasaste el juego. Pide un deseo. ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Eres un perdedor! ¡Oh, oh, oh! Bueno, yo quiero ser... ¡El chico más popular! Amigo, te convertiré en una superestrella. ¿Eh? No. ¡Ah! 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 ¡De ninguna manera! ¡Ah! ¡Genial! Ahora necesitamos un transporte genial. ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Hablas en serio? ¡Yujú! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estás, nerd? ¡Ah! ¡Genio! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 Amigo, es momento de actuar ¡Oh, sí! Tengo que hacerlo ¡Hola! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ahora soy amigo de Liza! ¡Eso es! ¡Y tendremos una cita mañana! ¡Asombroso! ¡Todo está listo! ¡Liza nunca saldría con un nerd! ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Yo te salvaré, Liza! ¡Cree en ti mismo! ¡Adiós! ¡No puede ser! ¡Es más hermosa que el teorema de Pitágoras! ¡Cuidado, nerd! ¡Oye, mírame a mí! ¡Soy invencible! ¡Liza eres muy hermosa! ¡Al igual que yo! ¡Oh! ¡Yo les enseñaré! ¡Soy el maestro de los cerebros! ¡Lindos movimientos! ¡Ahora lo atraparé! ¡Ay, nada mal! ¡Un cambio para mejorar! ¿Eres ciego o qué? ¿Quieres jugar? No, de hecho no ¡Es un truco! ¡A la carga! ¡Estúpido cantado! ¡Hola de nuevo! Traje flores para ti ¡Gracias! No podré sacar mis libros Mira, así está mejor, ¿no es así? Sí, supongo ¿Qué es eso? ¿Un alborotador? ¡No en mi presencia! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Ay! Eso fue agotador Tomemos una selfie Sí, como una pareja Bueno, también puedo ser él Sonríe Oye, ¿qué pasa? Esto es para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cheese! ¡Achú! ¡Ay! ¿Quién apagó las luces? ¿Qué es esto? ¡Estoy mucho mejor! ¡Pero qué fue lo que hice! ¡Ah! ¿Qué fue lo que hice? ¡Ah! ¿Aquí está? ¡Supongo! ¡Bueno, bueno! ¡Sí! ¡Eres mi salvavidas! ¡Caguabonga! ¡Hora de practicar! ¡Hey! ¿Ladrones ninja? ¿En serio? ¡Súper lanzamiento! ¿Pero qué rayos? ¡Estoy harto de tus jueguitos de ninja! ¿Qué pasa aquí? ¡Estoy preparándome para el concurso de talentos! ¿Un concurso de talentos? ¡Suena interesante! ¡Vamos! ¡No molestemos a Piro! ¡Tú lo necesitas más! ¡Estúpido plato! ¡Sería divertido estar allí! ¿Quiénes son esos? ¡Qué suerte! ¡Cállate! ¡Huya! ¡Estoy listo para la pelea! ¡Oye! ¿Y tú quién eres? ¡Adiós! ¡Pelotas de tenis! ¿En serio? Así está mejor. ¿Estás bromeando? ¡No podrán pasar! ¡Mírate! ¿Eso era todo? Ahora sí terminé. ¡Oye! ¡Mira! ¡Esto no nos detendrá! ¡Nos comeremos tu pastel! ¡Alto! Pero hoy no es tu cumpleaños. ¡Delicioso! ¡Ay, qué asco! ¡Ese no era mi deseo! ¡Yo entraré primero! ¡Y lo pienses! ¡Cayeron! ¡Ay, delicioso! ¿Pero qué es esto? ¡Tengo algo para ustedes! ¡Ay, no! ¡Y eso no es todo! ¡Ayuda! ¡Nos divertimos esta noche! ¡Es el verdadero demonio! ¿Quiénes eran esos? ¡Vaya! ¡Esos eran ladrones ninja! ¡Y yo me encargué de proteger la casa de ellos! ¡Tendelo ganaste! ¡Auch! ¡Pira! ¡Creo que ya no puedo ser un ninja! ¡Gracias! ¡ any del resto! ¡Tendelo ganaste! ¡Por que ya no puedo ser un ninja! ¡Shanno! ¡Suscríbete! Sipo, el canal Podcast Gracias. Gracias. Gracias.